No se deje engañar, el gasolinazo no es para los programas sociales, es para alimentar la corrupción. Cada día menos mexicanos le creen las mentiras de Enrique Peña Nieto. No es cierto que el gasolinazo venga de factores externos. Fue una decisión personal del presidente de la república junto con los partidos del Pacto por México, el PRD, el PRI y el PAN. Todo inició en 2013 con la reforma energética que privatizó a Pemex y después el paquete fiscal 2017 redactado por Luis Bedegray cuando Toby era secretario de Hacienda. En lugar de regalar el petróleo a los Estados Unidos, privatizar el país y desmantelar la economía, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tendrían que haber invertido en los mexicanos y en nuestra economía. Los resultados están a los ojos de todos. A una economía colapsada, un salario mínimo que cada vez alcanza para menos, un peso que vale menos cada día y una indignación cada día más grande. Ya basta de tener un gobierno rico y un pueblo pobre. Frenemos al gasolinazo e iniciemos todos la reconstrucción de la nación.